¡Hola cocinillas! Hoy les traigo una receta deliciosa, fácil de preparar y que además está aún más rica el día siguiente que el día en el que se hace. Así que me parece una buena opción para estas navidades. Si no queremos trabajar tanto en la cocina, podemos tenerlo preparado el día anterior y ya el día 24 disfrutar un poquito más de otras cosas o hacer otros platos. Para hacer estos calamares en salsa americana solo tenemos que sofreír media cebolla con tres dientes de ajo bien picaditos y cuando estén bien blanditos añadiremos un poco de vino blanco como ven aquí y la misma cantidad de coñac o brandy. Entonces subiremos el fuego lo dejaremos durante un par de minutos a fuego alto para que se evapore el alcohol y añadiremos en ese momento unos 800 gramos de calamares aunque estos parezcan chipirones son calamares pueden hacerlos también en anillas de calamar o chipirones todo vale y lo vamos a cocinar tapado a fuego alto durante 5 minutos. Pasado ese tiempo añadiremos un poco de sal y también pimienta negra a nuestros calamares. Aquí les muestro una pimienta de cayena aunque valdría cualquier tipo de pimienta o ají que sea un poquito picante. Le da un puntito muy sabroso a la salsa y agregaremos también 200 mililitros de tomate frito, puré de tomate o salsa de tomate como lo conozcan. Removeremos todo bien y ya solo queda tapar y dejar cocinar a fuego medio bajo durante 15 minutos, el tiempo suficiente para que nuestros calamares estén bien tiernos. Aquí les muestro una vez que ha terminado la cocción cómo queda esta salsa que les aseguro que está deliciosísima para acompañar con unas papas o un arroz es impresionante. Yo espero que les haya gustado esta receta que si es así me regalen un me gusta, compartan y se suscriban si es que no lo han hecho ya. Nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!